El pasado domingo se llevó a cabo el último de los conciertos gratuitos de descarga de este año en el Universal City Walk, organizados por Mundos y Telemundo. Allí estuve presente, me la pasé divertidísimo, igual que toda la gente que llegó para disfrutar del gran evento. ¿Qué manera de cerrar con broche de oro? Pues había un lleno total en este lugar. La gente tuvo la oportunidad de llevarse regalitos, de disfrutar, de bailar, como vemos ahí a los asistentes, y de gozar con la música de Helen Ochoa, quien vemos ahí, de Jonathan Sánchez, de Martín Castillo, de Adrián Favela. Vamos a escuchar un poco de lo que dijeron. La gente viene a apoyar y pues estamos ahorita ya con la nueva compañía que es Gerencia 360. Tenemos aquí a toda la agrupación que le dicen Evolución 360 y pues estamos listos. Estamos muy contentos, muy agradecidos con la oportunidad de poder abrir y cerrar lo que es Descarga 2014 y estamos muy preparados para dar nuestro show. Es la primera vez que vengo como artista a cantar, así es que para mí es un momento muy especial. Además al evento también llegaron varias estrellas de la telenovela La Reina de Corazones que puede disfrutar cada noche aquí por Telemundo. Vamos a escuchar lo que nos dijeron también ellos. Venimos aquí a divertirnos, a pasarla bien, a estar acá con los compañeros, a promover también el proyecto Reina de Corazones. Nada, felices con el cariño de toda la gente de Los Ángeles que está pegadísima viendo Reina de Corazones en el canal 52. Exacto, a las 8 de la noche, todos los días. Compartiendo, efectivamente, compartiendo con toda esta gente que no alcanzamos a ver. Vamos a tomarnos fotos, abrazarlos, besarlas, un poquito de todo. Trío de malvados en la telenovela, pero excelentes actores.